Hola Antonio, a menos de aquí llegaste. ¿Has encontrado ya el detector de metales? Sí, mi madre había hecho limpieza general y no la encontraba, pero aquí está. ¿Qué te parece si cavamos aquí en el parque? Porque me han dicho que hay cosas muy interesantes. Vale, pero podemos llamar a Felipe y no, que por ahí viene. Vale. Chicos, hola. ¿Queréis que vayas por nosotros? ¿A qué? A arrastrar en el parque, a ver qué encontramos. Vale, vamos. Eh, chicos, aquí parece que hay algo. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a excavar. ¡Guau, mira, una caja! Hay una carta. Vamos a ver qué pone. Queridos niños del futuro, si leéis esto es que habéis encontrado nuestra cápsula del tiempo. En ella hay planes y instrumentos para mejorar la vida de las personas que tienen alguna discapacidad. Las piernas robóticas, el bastón visor, el libro inteligente y la columna vertebral electrónica. Queremos que vosotros también hagáis una cápsula con ideas para mejorar la calidad de la vida de las personas de generaciones venideras. Con todo nuestro cariño. ¡Guau, qué buena idea! ¿Podemos hacer lo mismo? Vamos, vamos a la obra.